Te cuento que ya salió la edición número 28 de la revista Estilo Propio. Te vas a encontrar con la mejor cobertura de lo que fue el Arte Bala, Feria Puro Diseño y Milan 2015. Además, una docena de baños y cocinas para que tengas en cuenta a la hora de refaccionar estos sectores. Y en la sección Lugares no podés dejar de ver los mejores cafés, hoteles y museos alrededor del mundo. No te podés perder esta nueva edición de la revista Estilo Propio y la podés encontrar en los kioscos más conocidos de la ciudad. Te cuento que a las lupes ya llegó la última colección de Coxys y Try Me. En este caso te vamos a mostrar las novedades que tiene Coxys para vos. No te podés perder en el siguiente clip lo que nos trae la nueva colección Primavera-Verano de esta marca. Coxys es una marca de indumentaria que nos inspira en mujeres de espíritu joven apasionadas por la moda y sus tesoros. Atentas a las sorpresas del diseño e inquietas por nuevas experiencias, la chica Coxys es natural, fresca, sencilla. En su campaña Primavera-Verano 2016, realizada en José Ignacio, Punta del Este, encontramos muchos suéteres, pantalones cómodos y géneros estampados. En cuanto a los colores, la marca apuesta fuertemente en naranja, blanco y negro para esta nueva colección. En Tucumán encontrarán las novedades de Coxys y toda su colección Primavera-Verano 2016 en Las Lupes, ubicado en Galería La Gaceta Local 14. Te cuento que en Hartzell ya podés encontrar la última colección Primavera-Verano para hombres, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Su colección la podés encontrar en el centro, en San Martín 673 o en el Shopping en el Solar del Cerro, local 41.